Mariana, ¿cómo les va? Buen día. Mariana Lauría, Federico Valacia, Santa Fe Medita 2012. Esta actividad está prevista para mañana. Cuenten un poquito de qué se trata. ¿Puede ser para que la gente lo conozca? Bueno, es una idea básicamente que se genera para mostrarle a las personas una forma diferente de poder encontrar la paz en su interior, un lugar de reposo, un lugar de silencio donde poder mejorar sus relaciones. ¿Es un grupo nuevo? No, en realidad nosotros nos conocemos... Sí. Sí, hace un mes y dos semanas que nos conocemos personalmente. La idea se generó y bueno, fue a través de Facebook, yo sabía de su trabajo, le escribí, lo convoqué, le gustó la idea y bueno, empezamos a trabajar juntos y la verdad que... Y han convocado a amigos, a gente que sabe que... Amigos, a muchísima gente. ¿Necesitaba esta actividad? Sí, hemos convocado a muchísimos amigos para que nos puedan ayudar en la organización y también obviamente a todas las personas que estén interesadas en querer participar, en querer asistir a la meditación. ¿Cuándo lo hacen concretamente? Mañana en Patio Catedral a las 9 y cuarto de la noche. ¿Puede ir quien quiera? Quien quiera tenga una experiencia de meditación. La intención es hacer algo sencillo, que sea práctico, rápido y que esté bueno para poder relajarnos, sacarnos el estrés de la vida cotidiana y que cada uno pueda aprender y tomar los beneficios que tiene la meditación en nosotros, en nuestro cuerpo. O sea, ¿qué hay que ir? ¿Predispuesto? Estar predispuesto, estar abierto. ¿Y en tiempo cuánto tiempo es el que tendrían que otorgarle a esta actividad, por ejemplo, mañana? Mañana y aproximadamente estaremos terminando cerca de las 10, empezamos 9 y cuarto de la noche. O sea, una hora y en realidad la meditación, 15 minutos, 20 minutos, yo creo que más nos va a llevar en el tema de preparación y encontrar cosas que se acomoden las personas sin presentarnos que hacer la meditación, bien sencillo, bien práctico. Sí, en realidad desarrollamos una meditación sencilla para que aquellas personas que están tentadas de participar, que son muchas, eso fue lo que más nos asombró, puedan desarrollarlo con total normalidad y encontrar que en la meditación no hay ningún mito, no hay nada raro, simplemente que es algo inherente a todo eso. Acá no hay nada raro. Absolutamente, absolutamente no. Es mostrar la otra cara, o sea, desmitificar un poco todo eso. No hay nada de fras, viste que por ahí hay... Exacto, por eso es para todo el mundo, para que encuentren, vuelvo a reiterarte, ese lugar de reposo que está en nosotros mismos, no está en otra parte. Si yo logro estar en paz, logro estar en calma, puedo relajar mi mente, tomar mejores decisiones, mejorar mis relaciones, que es el eslogan de Santa Fe Medita, ¿no? Conquistando la paz para que habita en nuestro interior. Puede ir hasta la familia completa si quiere. Totalmente. Si tienen ganas. Sí, totalmente. Acá es una cuestión de ganas, de probar a ver qué pasa. Así es. Por ahí, atreverse. Atreverse, sí, sí. Y la verdad que nos llamó la atención porque, bueno, se generó la idea y nunca pensamos ni esperamos que iba a tener tanto eco, ¿no? Bueno, entrada gratuita, libre. Entrada gratuita, libre, abierta para todo el mundo. Bueno, la convocatoria es para mañana, entonces, 21.15, en el patio catedral. Ellos que no saben dónde está el patio catedral, ¿se acuerdan ustedes la dirección exacta del patio catedral? Es primero de mayo, entre Primera Junta y Tucumán. Perfecto. Gracias por visitarnos. No, gracias. Después nos cuentan a ver cómo les fue. Dale. Y, bueno, la promesa queda porque esto es algo muy sencillo, va a ser, ya te digo, de una hora, pero la promesa es para el año que viene poder continuar todos los años, llegado a fin de año, poder hacer un Santa Fe Medita para poder renovar las energías y empezar otro año parados de otro lugar a la vida. En principio nos ubican mañana, pero después seguramente tendrán alguna página de internet, alguna posibilidad en Facebook como para ubicarnos. Ya la tenemos, ya está. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Santa Fe Medita nos pueden buscar en Facebook. Ajá. Es un usuario más, así que están todos invitados a agregarnos y a entregarse a las actividades. Gracias por la visita. A ustedes y felicidades. Gracias a ustedes y felicidades.